Bueno, buenas tardes, bueno se va sumando gente a este segundo encuentro, segunda charla de café de tantas que vamos a tener los días miércoles de acá de 384. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos y a aquellos emprendedores y emprendedoras, empresarios, empresarias, seguidores que nos acompañan desde las redes sociales, aquellos que se suenan por primera vez a nuestras redes sociales. Soy Pablo Torres, soy el director y uno de los fundadores de 384 Group. En esta oportunidad, de nuevo, con un café de por medio, compartiendo una hora aproximadamente de una hermosa charla que vamos a tener con un, en este caso, un gran empresario, músico, emprendedor, que nos va a contar cómo inició su empresa, un poco de su historia, sus orígenes, cómo de músico pasó a ser empresario, cómo es músico y empresario hoy y cómo a través de un modelo de franquicias muy innovador que desde 384 acompañamos a desarrollar para una escuela de música, está cómo desde ese modelo de escuela de música de franquicia está haciendo frente a esta crisis de COVID. Así que bueno, ya le voy a dar ahí acceso a William para que... A ver... Dándole espacio, perdón, pero tengo ahí un problema con el teléfono. Bueno, hola William, hola querido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, te estaba escuchando recién, me tirabas demasiadas flores para... Para Dios pensé que iba a venir otro, ¿no era yo? No, no, ¿cómo... ¿Será que cambiaron el día de la entrevista? Cambiaron el día de la entrevista, no, 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 la verdad, le cuento a la gente que ya... A unir a charla de café y no sé si tenés tu café ahí, yo tengo a mi café... Vos sabés que yo soy madatero, vos sabés que yo soy madatero. Ah, sos madatero, muy bien. Yo soy madatero, vos me conocés. Muy bien, muy bien. ¿Tenés un...? No, te cargé el termo de cero, así que tengo el termo para un rato. Para compartir esta hora con la gente acá que... Bueno, ahí se están sumando varios, ya veo que se está sumando gente de San Juan, de Mendoza... de Mar del Plata, de Buenos Aires, así que nos va a estar escuchando de todo el país, William. Para que le contés un poco con mi acompañamiento... Vamos a empezar contándole a la gente quién es William, cómo fueron tus orígenes, esto de que recién planteaba, primero músico, empresario, emprendedor, un poco de las tres cosas, además de ser padre, de dos hermosos hijos, además de ser una persona con muchas otras actividades. Bueno, contanos un poco de los inicios, ¿no? De los inicios de la AEM y de William. Bien. Bueno, a ver, arranco con lo que... Porque había un piano en casa, y ya había intentado mi hermana anteriormente. ¿Me escuchan bien? Porque yo siento que se cortó por ahí. ¿Ahí está? ¿Va bien? Sí, se había cortado un ratito, pero ahí retomó el mal. Bien, bien. Así que bueno, fue desde ese momento empezar con piano, a contraqueja, porque no me gustaba, pero como había piano, y tener un piano en ese momento, años 80, era todo un lujo, y bueno, había que aprovecharlo. Así que me ganaron el piano, y pasé por maestras, por profesores como Casalino, que era un genio, en esa época y siempre, y la cuestión es que entré al conservatorio a los 8 años, en el conservatorio de Félix de Arzón, en la Ciudad de las Artes, no estaba ahí, anteriormente estaba en la calle Parana, ¿recuerdo? Y bueno, hicimos toda la parte inicial de niño, la parte de preparatorio, 4 años de eso, y después empecé, tenía que empezar la carrera que fuera a estudiar el instrumento definitivo, el profesorado del instrumento que fuera a hacer. Y yo venía estudiando piano, porque venía con piano, pero renegaba mucho el piano. Y tenía 11 años para esa época, estaba recién entrando al Manolo de Grano, primer año del Manolo de Grano, y resulta que, yo siempre digo que a los 11 años, o a los 8, ya tenía el mismo tamaño físico que ahora. Y la seguridad de, claro, yo era así, gordito, grandote, y ya en esa época había una cuestión de seguridad muy tranquila, que era la que yo podía andar, yo me iba caminando desde mi barrio hasta la calle Paraná, en la terminal, cruzando el Taborín, vivía un barrio más de fuego, así que era muy posible, y no pasaba nada, yo iba caminando solo y estaba todo bien. Y en esa época como que ya me hice muy auto independiente, digamos, muy independiente, porque sucedía esto de que mis papás trabajaban y bla, bla, bla. Entonces, a principios de ese año, que ya tenía que anotarme para el profesorado de instrumento, yo ya había visto el saxofón hace un par de años atrás y me había cautiado el saxofón. Pero un saxofón, si yo un piano era difícil, imagínense un saxofón en los años 80, no existía nada de los instrumentos chinos que nosotros tenemos ahora acceso, ¿no? Entonces me acuerdo que fui al controlatorio, como la secretaria yo me conocía, mi mamá me dejó en la puerta, me dijo, voy a tratar de estacionar el auto, después vengo, qué sé yo, entro, y siempre había que sacar números, era el lento, el trámite. Y cuando llega mi mamá me dice, ya me anoté. ¿Cómo que te anoté? Sí, ya me anoté. Ya está, vamos, vamos, listo, vamos, cha, 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 nos vamos. Y yo no me iba a decirle que me había anotado en saxofón y no en piano. Entonces a la noche, a la noche le digo, claro, los secretarios me dicen, pero en saxofón, Billy, pero yo vine haciendo piano. No, pero ya está hablado, un mentirón de aquello. Y a la noche le digo, mi mamá, me anoté en saxofón. ¿Cómo que te anoté en saxofón? Si no tenemos saxo, que qué sé yo. La cuestión que, yo lloré un rato, bla, 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 bueno, me anoté en saxofón. El profesor en ese momento, un gran amigo del día de hoy, Guille Robosolán, profesor de saxo, me dijo, bueno, veníte a las clases. Le dijo mi mamá que venga a las clases, 11 años, y hasta que ustedes puedan conseguir un saxo, porque el conservatorio tampoco tenía saxo para prestar. En ese momento, el otro edificio conservatorio estaba en la calle Cañada, ahí Cañada y Colón, estaba un poquito sobre Cañada. Entonces yo venía caminando del malo del grano, me quedaba viendo las clases de saxo, que en ese momento en el edificio del concert se daban en el baño de ese edificio, así que imagínate lo que era. Y bueno, a fin de ese año me toca quedarme libre, porque no tenía instrumento. O sea, en agosto. Instrumento, claro. En agosto de ese año, yo había llegado a agosto, yo miraba las clases, pero con mirar no sorprendí. Y en octubre, mis padres me regalan de sorpresa, habían contactado por teléfono a un argentino que estaba en Estados Unidos, porque venía un yankee que venía, me trajeron un saxo. Llegó en octubre, 21 de octubre de 1992, no me lo olvido nunca. Mi primer saxo, un Yamaha, lo cual fue un lujo para empezar. Y desde ese octubre hasta diciembre, el 15 de diciembre, fue tal emoción con Guille, mi profe, que no me lo olvido nunca, mantenemos un vínculo muy estrecho. Me ayudó a preparar el año y lo rendí libre, así que no lo perdí, no lo pagaría ese año. Y de ahí en adelante, fue toda la adolescencia, el saxo, la música, y toda la vida se rodeó de eso. Hasta que llegó el momento de decidir cuál iba a ser la carrera, yo seguí yendo a Manuel de Grano, y las carreras que podías elegir eran o con ciencia económica, administración, o si no, alguna carrera formal. Y paralelamente a eso me venía conquistando el tema del sonido, la música, el saxo, yo tocaba batería también, y el sonido. Y bueno, llegó un momento que el cine me cautivó. Cuando llegué el último año del colegio, venía prometiendo que iba a ser arquitectura, eso prometí en casa, y me acuerdo que en el último año le digo a mi papá, voy a hacer la carrera de cine. Mi papá contador, mi mamá bioquímica y farmacéutica, mi hermana odontóloga, y yo voy a estudiar cine. Entonces, si ya había explotado una bomba antes... ¿Te había explotado una bomba por el saxofón ahora? Ya está, ya veníamos explotando bombas y qué sé yo. Bueno, en el medio había abandonado el conservatorio, porque quería tocar más popular y cosas por el estilo, y bueno, después volví, abandoné, volví, cosas así, ese amor-odio con el conservatorio, pero que después terminó bien. Pero me mandé a estudiar cine, y en ese año mi papá me dijo, bueno, si tengo que estudiar cine, yo no puedo bancar la carrera de cine, porque yo quería estudiar en una institución privada. ¿Qué edad tenías ahí, Julián? 19 años, cuando terminé el colegio. 19 años, ok. Entonces ya venía gente diciéndome que quería que le diera clase de saxo, yo ya venía tocando bastante, se habían dado un montón de cosas con el saxo, la verdad que muy bien, y me acuerdo que mi papá me dijo, yo eso no te voy a bancar esa carrera, y bueno, empecé a decir, bueno, me voy a bancar solo. Y me acuerdo que en noviembre de ese último año, de que terminara el secundario, y dije, voy a tener que hacer algo para poder bancar la carrera. Y el viejo me dio una mano con la matrícula, me acuerdo de esa, que se pagaba en fin de año el anterior. Y yo en enero empecé con algunos alumnos en mi casa. Enero del 2001, nada más y nada menos. Enero del 2001, comienzo, todavía no pasó nada. 2001 empiezo a dar clase en mi casa, ya recibí, o sea, terminé el secundario con 19 años. Llegó en marzo, yo tenía casi 20 pibes metidos en mi casa. Entonces mi papá y mi mamá ya... ¿Qué edad tenían esos pibes que empezabas a enseñar? ¿Vos tenías 19 años o eran pibes chicos? Yo tenía 19. No, no eran chicos porque yo, saxofón no se puede estudiar. No, vos eras chico. Claro, yo era chico, sí. Bueno, a mí me daba un terror darle clase a gente más grande que yo, porque casi todos eran más grandes que yo. ¿Y qué les podía yo decir? Entonces yo repetía la clase de mis profes. Sinceramente, yo lo que me decía era un copy-paste, ¿viste? Y, bueno, empecé a dar clase ahí. Me acuerdo que en abril mi papá me dijo, bueno, liberemos toda esta cosa porque ya el living estaba usurpado entre la batería. Además yo daba alguna clase de batería porque como leía partitura podía dar la parte de batería, pero yo era más en serio. Entonces me surgió una propiedad que había de la familia que estaba abandonada y lo habló un amigo, que era guitarrista de estos con los que nos criamos, bla, 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 Marco Romero, te le doy un capo loco. Y la cuestión es que le dije, Marco, tenemos que abrir una escuela de música. 19 años, marzo, abril de, marzo del 2001. No, ¿cómo abrir una escuela de música nosotros? ¿Tenemos que abrir una escuela de música? ¿Tenemos que abrir una escuela de música? No, no, no. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poner el avispero? Me dijo él. En ese momento la economía estaba, si empezando a ser la institución más... La institución, claro, más importante. Prestigiosa en cuanto a la mente popular de la música. Prestigiosa. Tal cual. Claro. Él dijo, bueno, pongámosle el avispero. Entonces yo le dije, ponedle como vos quieras, le dije, quiero dar música y bla. Y empezamos en mayo del 2001. Mayo, fue hace el 7 de mayo, fue el aniversario, los 19 años. Y escúchame, ¿y cuándo empiezan? ¿Con qué nombre empiezan? Empezó como el avispero. Ah, lo pensó en el avispero nomás. Mirá, 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 mirá lo que te voy a mostrar. Tengo unas calcos acá en la oficina, que te las voy a mostrar porque las tengo acá. No. No, sí, 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 esto es increíble. Mirá vos, no lo habías visto nunca. Mirá, nunca te mostré esto. Mirá, eran unas calcos que hicimos para los alumnos, en esa época, una amiga que hacía serigrafía. Mirá el teléfono viejo. Tal cual. La cuestión, tenías mentira, ese era el teléfono de la casa de mis padres, o sea, una cosa de locos. Qué buen recuerdo, qué buen recuerdo. Sí, las tengo ahí siempre a mano porque es bueno eso. Y bueno, arrancamos, 2001. Y arrancaste. Sí, entonces los chicos que yo tenía en mi casa, los llevé para allá. Marcos, que enseñaba guitarra, y va para allá, para acá, donde estoy actualmente, que es la escuela que vos conocés de Calle León. Me acuerdo que cuando llegamos a la casa, las ramas de los árboles del patio chocaban con las puertas, entonces no podías abrir las puertas para salir al patio. Y la puerta de entrada tenía tantas boletas trabadas que no se la podía abrir de todo lo trabado que estaba. ¡No! Cosa de locos. Así que bueno, empezamos limpiando, empezamos ordenando, bla, bla, bla. Y bueno, y después haciendo todo un plan por el tema de poder usar la casa, y por cuestiones familiares. Pero bueno, empezamos ahí. Y me acuerdo que hasta por ahí andan también un par de afiches de esa época que pegábamos los negocios del barrio. Y así, 20, 30 alumnos. Fue un día martes, el primer día de clase. ¿Y eran ustedes dos, profe? Nosotros dos invitamos a un chico más. ¿Ustedes no sumaron otros? No, invitamos a ese año a uno más que se llamaba, le decían bajista, le decían Ladis, Ladillas, por Ladillas. Los músicos siempre tienen esos apodos así. Ese apodo. Sí, sí. Laburante. En el suburbio. Tal cual. Lo que tienen que Ladis era amigo de un amigo nuestro, que Javi es un genio. Y bueno, se sumó a dar algunas clases bajos. Y bueno, toda la relación sana, buena y amigable duró hasta el fin de ese año, desde el 2001. Claro. 2001. Tal cual. Porque las cosas se complicaron. Ahí, primera crisis, ahí, COVID, tal cual. Era un vuelto. O sea, nosotros estábamos uno de los primeros mangos para poder comprar un equipito de algo, una cosita, una silla. A ver, nos robamos sillas de las casas de las abuelas, mesa de las casas de las tías. O sea, empezamos a robar cosas de todos lados y así fue, ¿no? Totalmente. Me acuerdo que Marco, los papás tenían una ferretería, se echó un mostrador de ahí y nos lo trajimos. O sea, una cosa muy garroñera. Fueron armando ahí con todo lo que encontraban desde la familia, pumba, venga acá, amigos. Exacto, exacto. Y bueno, y ese año fue el cierre. El Adi era de Tanti y él se fue para Tanti y cuando volvió se decidió que se iba a ir para allá y nos pidió dejar en el verano a poner unos muebles acá en la casa. Así que ya era marzo, queríamos la garra y todavía estaban los muebles de él y discutiendo para que lo sacara y que se lo llevara y toda una cosa media, viste, muy under, muy under. Entonces yo ahí hablé con Marco y le digo, mira, o nos ponemos la pila o nos ponemos la pila. Le digo, porque yo tenía el compromiso con la casa, tenía el compromiso conmigo mismo porque me tenían que decir van a seguir bajando la carrera. Claro. Ya había terminado el primer año de la carrera y venía el seguir pagando todo. Bueno, la cuestión es que en ese año se cortó, en comienzo del 2002, se cortó la relación social de sociedad con todo. Quedé como solo. Tal cual. Quedó hasta el año 2008. Marcos quedó laburando porque él era muy buen profe, era muy buena persona todo, pero hasta el 2008 pero a él le costaba la cuestión del empuje, de la... Claro. del estar gestionando y todas esas cuestiones. Así que ya en el 2002 invité más músicos. Escuchá. Ok. A todo esto vos recién tenías 20, 21 años o 21. No, 19 todavía. 20 años. No, no, 20 años porque... Bueno. No, no. En el 2002 o 19 concluí 20 años. Evidentemente con 20 años ya tenías que tomar decisiones importantes solamente con 20 años ya teniendo tu propio emprendimiento, tu propia escuela. Bueno, y eso evidentemente había algo ahí que tenías, ¿no? Había algo vos que por la historia que contás ya desde ahí desde un tipo inquieto, ¿me entiendes? Que tampoco te amoldabas demasiado las reglas porque evidentemente estudiaste lo que la familia no quería que estudies o por ahí no esperaba que estudies, más que no quería, no esperaba. Estudiaste, te inscribiste en el instrumento que vos querías, ¿no? El instrumento que supuestamente tenías que inscribirte. Un tipo inquieto, movidillo, ¿no? Mirá, vos sabés que yo tocaba la batería, también tocó batería, y empecé tocando la batería en la iglesia donde yo iba de niño, donde la batería estaba prohibida. O sea, siempre me dediqué así, mi señora me dice vos sos un poco transgresor, me dice siempre. Un poquito. Y yo no me siento que lo sea, pero es así. Entonces, yo me acuerdo que teníamos en el salón de la iglesia, ahí nos hicimos muy amigos con Marco, ¿no? Y formamos nuestra manducha así básica. En el salón de arriba de la iglesia que había un segundo piso estaba como el salón de jóvenes y ahí habían puesto una batería que habían donado una persona. Nosotros, 13 años, 14 años, estaba la mesa de ping pong, la batería, no íbamos a jugar todas las tardes de verano con unos amigos, mientras que uno tocaba el ping pong, el otro tocaba la guitarra y la batería, y hacemos ruido, y así fue, así aprendí batería, sinceramente. Y ahí se generó el vínculo y la amistad con Marco, por eso yo tenía tanta confianza con él, por eso fue tan difícil cortar, digamos, el vínculo con él en esa cuestión, de decir, che, no sé, tampoco está de socio, porque somos amigos, ¿viste? Exacto. Pero bueno, lo bueno que él, no solamente que lo entendió, sino que se quedó hasta el año 2008, ¿no? O sea, hasta el 2008 estuvo con nosotros hasta que se casó, básicamente, se tuvo que ir por una cuestión de, se mudó a una zona, allá en la zona de tropezón y ya realmente le quedaba muy lejos. Y yo lo invité, me acuerdo, cuando cumplí unos 10 años, hicimos la fiesta en el Patio Olmo y estuve con un secreto que nunca te conté. Entonces cuando yo empecé la escuela, cuando empecé con la escuela yo veía el cartel que está al frente del Patio Olmo, el que es de, que es de la voz, el que dice de la voz, bueno, el cartel, le decía, algún día vamos a tener publicidad ahí, algún día vamos a tener publicidad. No, mirá. Y yo le decía a mis amigos, antes de los 10 años vamos a tener publicidad. Imagínate, todos mis compañeros que les salió del Marable del Grano, al poco tiempo ya estaban con muy buenos laburos. O sea, yo tengo compañeros y amigos secundarios que están todos laburando en primera. Tengo una de mis mejores amigas que es gerente de recursos humanos en Coca-Cola y sigue ascendiendo. En breve yo le digo, ya sos la serie Coca-Cola y ahí sigue avanzando, ¿viste? Entonces, y yo estaba con la musiquita. Y vos sabés, cuando fue a la fiesta en los 10 años, a través de, no sé cómo, llegamos a hacer la fiesta en el salón de Patiolmos que era el salón de arriba donde era el boliche. Claro. Que después fue el salón de fiesta. Donde era el boliche, exacto. El dueño del salón, Carlos, no me acuerdo el nombre, era el dueño de la pantalla esa. Así que para la publicidad de los 10 años, como le contratamos al salón, nos sacó publicidad en el cartel. Excelente. Yo no lo podía creer. Estás listo ahí. Bueno, ya está ahí. Me quedaba parado en la esquina de Patiolmos opinando la publicidad solamente sentado ahí esperando que saliera cada 10 minutos. Es espectacular. Así que pasó una cosa muy interesante. Bueno, evidentemente ya también el tema de la visión, ¿no? De largo plazo. Evidentemente eso te va marcando y te va marcando un poco tu perfil de empresario y de tratar de ver un poco más allá. ¿Cuándo dejó de ser el avispero y pasó a ser la M? Sí, para que Connie está diciendo que es una tarde de confesiones más que una entrevista. Sí, tal cual. Ojo. Sí, tal cual. Mirá, en el año 2004, ya a mí no me copaba lo de la vispera porque ya habíamos llegado a un punto de, me acuerdo que en el 2004 llegamos a 100 alumnos por primera vez. Ya teníamos, al año siguiente, del 2002, yo invité una profe de canto, una amiga de una banda donde yo tocaba y estábamos viajando mucho, Romy, una profe de piano, tuvimos que buscar un profe de bajo nuevo porque el ladis se fue a Tanti y yo estaba en Bata. Todo eso fue así hasta el 2004 y sumamos las clases grupales en la cuarta parte de perspectiva y teoría, etcétera, etcétera. Y en el año 2004 es que ya no va más para el avisper, no va para más, más, más. Y trabajaba conmigo en la parte de secretaria porque yo en el año 2002 ya pusimos a alguien en secretaria. A mí parecía que eso tenía que ser sí o sí. Me acuerdo que yo pagaba un sueldo y yo no cobraba en verano pero pagábamos, obviamente que era una persona de confianza, una amiga también, Erika, y ella fue en la secretaria cuatro horas. Pero nos permitía dar clases porque si no podías estar dando clases y atendiendo a la gente, eso era lo incómodo de eso. Exacto. Bueno, y cuando se va Erika viene un amigo mío del secretario que está estudiando acá en Ciencia Económica, hoy un capo de la administración y fue nuestro coordinador secretario y fue uno de los que más me ayudó a ordenar toda la cuestión, Kevin, y la hermana de Kevin estaba estudiando diseño gráfico acá en Córdoba, los primeros años que estudiaba diseño gráfico ellos de Santiago del Estero y nos usó como de Conejido de India pero para bien porque ella inventó el logo nuestro, ella decidió que se llamara decidió y me mostró la idea de la M porque yo sí quería que se llamara la Escuela de la Música y ella generó el logo con la E.M., Escuela de la Música. A mí me gustó la cuestión de la M, ¿viste? Me gustó, me gustó y ahí en 2005 arrancamos con el logo nuevo y bueno, a cambiar todo, ¿no? Porque tampoco hay tanto que cambiar, pero sí. Tal cual, tal cual, sí, sí, pero cambiar, bueno, un poco también era, era el avíspero de repente te basaban a hacer la E.M. Y de ahí, crecimiento hasta que llegaste a tener, antes de llegar al tema franquicias, digamos, justo el momento anterior. Bueno, ¿el año más, más, más? Bueno, hubo un momento que fue el año 2008, reconoces, más que yo, memorioso, se van a acordar, que se dio una crisis en el país donde fue, ¿sabés? Donde los tomates valían 18 pesos al kilo, una cosa que en ese momento era como una cosa de loco, ¿ve? Y año 2008, mi viejo, no habíamos hecho viajes de agresado, y nosotros prometíamos que no íbamos de viaje de la familia y nos fuimos a Disney, ¿no? Y, entonces yo terminé la carrera de cine y como terminé la carrera de cine como segundo mejor promedio, hablé con los dueños de la institución y les pelé una beca porque ahí se había abierto la carrera de sonido y eso era lo que yo quería hacer. Cine lo hice porque yo me gustaba la parte de audio y era lo más cercano que había. El profe de la materia sonido dentro de la carrera de cine nos hicimos tan amigos que fue el que fundó, el director de la carrera de sonido, el gran turco Saba, sonista de los nocheros, de Jorge Rojas del día de hoy, ha grabado a todo el mundo, ha trabajado en los estudios más famosos de Argentina y en Buenos Aires, un capo, el día de hoy, un gran amigo del turco y siempre ha apoyado todo. Me acuerdo que él vino a dar, era el profe mío en sonido y vino a el avispero a dar una charla de sonido. O sea, muy básico, ¿no? Le maté una foto otra vez, le digo, mirá cómo tenías pelo, le digo. Y él, ahí le pelé la beca porque no podía bancar en la otra carrera y él me hizo bancho y recibí ahí la beca para hacer la carrera de sonido por puntaje y por todo. Seguía haciendo la carrera de sonido, todo esto ya había vuelto al conservatorio también a terminarlo, a cerrarlo. Y el año 2008 fue un año duro, un año que se complicó mucho, ¿viste? Que no avanzaba la cosa, se estaba ahí como que ya, digo, ya no pasaba, así pasaba. A nivel mundial fue la crisis de la subprime, digamos, otra crisis. Que obviamente nosotros la sufrimos. Tal cual. Y resultó que me fui de viaje con mi viejo milagrosamente porque nada que ver, se estaban todos en crisis, me estaban yendo de vacaciones y fue en mayo y quedó de secretaria una chica, Romy, una amiga y yo le digo me voy porque no era el momento para irse, pero estaba en mi cabeza todo mal, digo, perdí tantos años en esto que no va a funcionar nunca, ¿viste? Cuando te cuestionas y era eso, ¿viste? Y bla, 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 medio momento de crisis y estando allá ella me escribe, me acuerdo por Messenger, me dice, Willy, pasamos el récord, no sé qué cosa y empezamos, claro, porque mayo es nuestro mejor mes, es uno de nuestros primeros mejores meses en inscripciones, el otro es de agosto, pero mayo es un muy buen mes. Y yo estaba en mayo afuera, Willy, tal cosa, tenemos tanto alumno y cuando me dijo la cantidad de alumnos yo empecé a hacer mis cálculos en la cabeza y digo, no puede ser, o sea, no hay chance. Y ahí volví de viaje, claro, volví con otro entusiasmo, con otro aire y dije, es esto, o sea, a esto me voy a dedicar, ¿está? O sea, no estaba más la duda entre, porque en el medio se dio trabajar con grupos de música, con grupos de folclore, viajar, tocar, los escenarios buenos, Coquín, Jesús María, todo eso, tanto en sonido con algunas cuestiones de la música, especialmente en sonido porque trabajé un buen tiempo con el Círculo Guarani y se daba esta posibilidad de decir, bueno, me dedico a tocar, ¿está? O me dedico, ¿está al cuento? Claro, o me dedico al cine en la producción de, se daba las cuestiones en la televisión porque sonidistas en cine y televisión siempre son los malos, o sea, de hecho, sabés que en el cine argentino el sonido ha evolucionado mucho en los últimos años, pero antes era todo un problema, ¿no? Que no sé. Entonces, buscó el buen sonidista, yo me acuerdo que a mi compañero de cine yo le hacía todas las cuestiones de sonido porque me encantaba y ellos lo detestaban, todo lo que quiere sonido, el cine quiere hacer la cuestión de cámara y no sonido. Entonces ahí dije, bueno, se acabó todo lo otro, se acabó todo lo otro y me dedico a la escuela. Se acabó el escenario, se acabó... Bien, hacé ahí una pausa, o sea, importante, aprendizaje. Como emprendedores, como empresarios, nos pueden generar, podemos tener dudas en el medio del camino, es normal tener dudas, digamos, no está mal tener una duda y, bueno, replantearse, como a vos te pasó en el 2008, muchas veces, obviamente, viene esto a través seguramente de crisis, ya sean crisis internas, personales, o crisis externas que nos impactan y, bueno, entonces la duda está, es una previsión, la duda. Y a vos te reforzó, sigo para adelante. Mira, el 2008 fue el primer año de mi vida que pensé que me tenía que hacer un currículum, no tengo currículum, de hecho, lo hice hace poco por una cuestión de trámite, pero en el 2008 dije, voy a tener que hacerme un currículum, estando de viaje, me acuerdo, fue una cuestión rara porque tenía que estar disfrutando de todo, de la vacación, del viaje de estudio, y estaba en otra historia, ¿no? pero volví como con una, ¿viste cuando decís, se ahirió el cerebro y además de, se ahirió el cerebro. No, y a su vez, estar en, en Estados Unidos, tomar ideas, saber el mundo real, y decir, sí, también, aplicar esto, a nuestra enseñanza, le falta esto, le falta aquello, me acuerdo que salí a buscar academias de música allá, y no había academias de música en, en la calle, así como acá hay por varios lados, era por otros métodos, ¿viste? De hecho, ahí vino la primera luz con respecto a esto que estamos haciendo ahora del online, o sea, de la clase online. Bien, bien, llegamos a, vuelvo, antes, antes de la franquicia, cuando nos llamas a nosotros por este tema de la franquicia, que ahora lo vas a contar, pero, la EN llega a tener, bien, el pico fue el año, no, el año anterior que me casara, el año que me casaba, fue un año clave, el año 2012, yo tengo una secretaria que creo que, todavía le digo que vuelvo algún día, Eugenia Ciortino, yo estaba con toda la cuestión de que me casaba, de que yo a mi señora en enero le dije que nos pongamos, le dije que nos pusieron, me dijo que nos poníamos de novio, me dio autorización, y en noviembre de ese año mismo nos casamos, así que ese año fue una revolución, de buscar casa, acomodarse, toda la fiesta, casamiento, y que el laburo funcionara, bueno, fue un año muy movido, que fue el 2012, y al 2013 abrimos la sucursal de General Paz, yo en noviembre, me casé, diciembre me fui a la UNEDMIR, en marzo abrimos la sucursal de General Paz, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Eugenia metió en ese año 178 alumnos, en una sola sede, que para nosotros, para mí era, para mí era una cosa, sí, casi imposible, tal cual, y se dio una cosa muy interesante ahí con la posibilidad de la casa donde tenemos la escuela de General Paz, se acomodó todo, ¿viste? Cuando, yo siempre pienso que, si sirve algo de bueno también al emprendedor, el emprendedor es testarudo, o sea, somos testarudos, yo quiero esto, y voy a ir por esto, ¿está? Y a veces uno tiene que escuchar lo sobrenatural de las cosas, o sea, del hecho de, decir, cuando las cosas se dan, o cuando las cosas no se dan, y a mí me costó lágrimas y sangre, ¿no? este aprendizaje, que el hecho de decir, cuando las cosas no se dan, hay que perseguirlas, pero no forzarlas, porque yo creo que esfuerzo, a veces, en realidad mucha gente, yo lo hice, yo lo hice, hay cosas que, yo siempre digo, Que Dios lo permite, Dios no lo permite, y la escuela de General Paz fue porque Dios lo permitió, porque esa propiedad, tenía un inquilino, que no se iba a desapropiedad, porque no podía pagar más, y no se iba, no lo podían desalojar, se fue el primero de marzo, o sea, el 28 de febrero, el primero nos dieron la propiedad, el 10 de marzo abrimos las clases, todas siempre fueron abradas, siempre fue así a las corridas, porque la sucursal del cerro pasó lo mismo también, empezamos, ya llegamos ahí, pero fue lo mismo también. ¿Contá la sucursal del cerro, cuando abriste la sucursal del cerro? También, o sea, desde el 2001, que abrimos la primera, al 2013 abrir la segunda, fueron 13 años o 12 años de puro aprendizaje, o sea, no hay, porque yo a veces digo, ¿por qué demoramos tanto? ¿Por qué demoramos tanto? Claro. No hubiera sido tan fácil abrir la segunda, y ni hablar que desde el 2013 al 2018, 19, que abrimos el cerro, y cada vez más fácil, porque el 2020 ya abrimos la otra, o sea, claro, exacto. O sea, es un proceso de aprendizaje tan rápido, no tan rápido, que toman su tiempo porque ahora uno lo ve como que es fácil. Y lo del cerro fue también parecido, fue verlo hace un año anterior y que no se diera, que no se diera, que no se diera, que no se diera, y cuando se tuvo que dar se dio solo. Entonces, lo que digo es, cuando las cosas se tienen que dar, se van a dar, y yo no tengo que estar forzando, sí preocupándome, sí en dolor, pero hay veces que la mente de uno se pone con un, se obceca con una situación, se pone ahí, quiere eso, quiere eso, y a veces es que paremos tiempo detrás de eso. Tal cual, tal cual. No aprendemos. Absolutamente. No aprendemos. Ahora, llegamos a la foto de hoy, donde ya la AM tiene tres sucursales propias, y además ya tiene una franquicia. Y por ahí, para la gente que nos puede estar escuchando, siguiendo, bueno, uno piensa, cuando normalmente piensa, en general piensa en franquicia, la gente piensa en gastronomía, en los fast food, y eventualmente en indumentaria. Pero de repente una escuela de música, decís, che, ¿cómo fue que, yo lo sé, porque obviamente nos llamaste a nosotros, pero para contarle a la gente, ¿por qué franquicia? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué ir a un modelo de franquicia de una escuela de música? Bien. Mirá, en esto que te decía del proceso de aprendizaje, viene esto de los errores que uno ha cometido, lo que ustedes llaman el know-how, que fui como aceitando para evitar que el cliente o que nuestros queridos alumnos se tengan que quejar de cosas onzas, o de cualquier cosa, ¿no? Como las llegadas tardes, como la falta, los cambios de horario, cosas que yo veía que sucedían en la vida real, o que mis profes me habían hecho a mí, me dicen, che, no llego hoy a la clase, la pasamos para tal día. Yo me iba con una bronca de que me hicieran eso, porque ya estaba en el colectivo con el saxo y la mochila de todo el día y toda la cosa, ¿viste? Y el músico es así, tiene esa faceta que se va detrás de un ensayo, que se va, le dijeron, mañana tocamos, nos salió un boliche y hay que ensayar hoy y tira todo y sale, aunque no den un mango con eso, ¿no? Bueno, el proceso de aprendizaje fue estructurar esas cosas y regularlas, creo que eso fue lo que más me tomó en estos años. Y yo nunca pensé que lo nuestro fuera replicable, fuera franquiciable, en absoluto, nunca, nunca, nunca. Esto vino a través de un amigo que era papá de la escuela, o sea, con muchos papás de la escuela nos terminamos siendo amigos, que era el Fer Gawane. El Fer Gawane, no sé cómo te conocía a vos, no sé de dónde, no sé de qué vuelta. De McDonald's, de McDonald's lo conocí. Mirá vos, miráme a ver Fer. Bueno, el Fer, un día me dijo, mirá vos tenés que conocer este tipo y ahí vino la idea de la franquicia. Yo te comenté que una vez habíamos intentado abrir, porque habíamos abierto una sucursal en el medio, en Río Segundo, que esa fue la que abrimos antes de General Paz, entre General Paz y entre Crisol y General Paz abrimos en Río Segundo con un amigo, que anduvo bárbaro. Esa escuela en un año también tuvo 100 alumnos, anduvo bárbaro, un éxito tremendo, ¿viste? Funcionó a 10, que era el dueño, en ese momento era nuestro primer franquiciante, digamos, de alguna manera. Y lo manejó de 10 y bueno, a los dos años él nos pudo salir por motivos personales y yo dije, yo no voy a ir todos los 10 de segundo y esa escuela se cerró con 100 alumnos. Se cerró con 100 alumnos, ¿no? Uno triste es. Y el proceso fue esto, de darse cuenta que uno tenía cosas que estaban ya armadas desde un logotipo, un folleto, un diseño estandarizado, un reglamento, un reglamento para profe, un montón de cosas que ni hablar que cuando dijimos, bueno, capaz que se puede replicar en otros lugares porque yo más sucursales no me veía o con más gente. es más gente, más gente, más gente y todo más cosas para atender y yo me sentí un poco limitado con esta cuestión, ¿no? Entonces, el Fer me dijo, tenés que hablar con Pablo. Así que fue ahí y darse cuenta de que, bueno, otro lo puede hacer y le puedo enseñar a cómo hacerlo. Y en el medio me llegó, me acuerdo un mail de un australiano que yo lo sigo, se llama Johnny Wilson, que es un gorrito como yo, capaz que los músicos los gorritos son muy inquietos, que él tiene un programa, tiene academia música y le va muy bien en Australia y tiene un programa que se llama How do you build your own school? Cómo construir tu propia escuela. Y él se dedica a enseñar con talleres y cursos cómo hacer tu propia escuela. Tiene toda una estructura armada, una cosa muy interesante, ¿no? Así que, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? Claro, exacto, ¿por qué no hacerlo acá? Exacto, así que ahí fue el primer desafío. Obviamente que cuando te llamamos fue como con miedo así diciendo esto nos va a meter una patada, porque a todo esto yo veía que las franquicias había chusmido un poco una vez que las franquicias todas de comitro que tenían, todo eso era mucha movida, mucha inversión, mucha, digo, ¿quién va a poner guita para abrir una escuela de música? O sea, para renegar como yo, es un masoquista. Y no, no, después entendí que sí, que era viable. que era muy viable. Bien, bien, y tan viable que ya tenemos un, ya tenés, ya la Aire tiene, tenemos porque nosotros nos involucramos con el cliente, ya tenemos un franquiciado. Tal cual, un genio, el Dari, estuvimos charlando con Dario, él abrió la primera franquicia, me acuerdo que saltó desde el último momento de fin de año, estábamos en diciembre de ahí en fin de año y Connie venía manejando la cuestión ahí medio en privado y se dio, me acuerdo que yo me enteré el día del festival infantil que hicimos en diciembre con los niños a posterior del evento y fue tal la emoción que yo creo que puedo hacer esto, a todo esto también mi señora embarazada esperando a la bebé para enero de este año, toda una mezcla de cosas y se dio lo mejor de todo que podemos conseguir, vuelvo a lo que dije recién, cuando las cosas que se tienen que dar se van a dar bien porque con Darío buscábamos un local en Güemes en zona de Güemes que era una zona que nos parecía buena que estaba cerca de un acuerdo y eso y terminamos consiguiendo un lugar espectacular por el mejor precio que se podía dar que toda la cuestión en Duarte Quiro y Vélez Árfilo o sea en plena esquina del frente del Teatro San Martín y un lugar que estaba hecho para la M ¿no es cierto? entonces las cosas se dieron fáciles o sea se renegábamos buscábamos no es que no trabajábamos y no buscábamos pero cuando se consiguió se consiguió el lugar bien y obviamente que él tuvo que renegar en el sentido de renegar me refiero a todos los trámites de garantía que eso significa de conseguir un local tal cual tal cual pero el lugar era ese es ese de hecho así que estamos muy contentos por esa cuestión aunque ahora estamos robando a Dios que ya podamos abrirlo pronto de vuelta porque está tan en pleno centro que no se puede abrir todavía claro claro bueno llegamos llegamos desde allá desde aquel William que Rebelde se fue a estudiar saxofón en lugar de piano al William de hoy ya empresario con tres locales propios con una franquicia empresario franquiciante bueno y como te pegó por supuesto que te pegó fuerte como a todos los emprendedores los empresarios los pymes como a todo el mundo nos pegó este COVID pero que hiciste contarle a la gente que hiciste para acomodarte en estos 50 60 días que aparte es una etapa importante porque ustedes salen con todas las inscripciones del primer semestre del año que estás haciendo que implementaste y por supuesto después contar one to one tal cual vos sabés que yo vuelvo a lo mismo cuando las cosas pasan en la vida a uno le toma tiempo entender el por qué pasan las cosas y en el momento de la tormenta vos no entendés absolutamente nada nunca uno entiende nada en ese momento y se queja y refunfuña no sabe por qué pero vos sabés que entre varias cosas que intenté hacer en mi vida en la cuestión de música intenté hacer una asociación con las academias de música para justamente ayudarnos en algunas cuestiones aunque fuéramos competentes se puede decir de alguna manera competencia pero atendernos bueno no se dio porque no se entendió el concepto algunos no lo entendieron y no quisieron sumarse me llamó la atención porque todos tenemos algunas pautas los mismos problemas que tienen que ver con con el equipo la selección de equipos docénticos por el estilo entonces no se dio en su momento entonces yo dije basta de escuelas de música y me voy a poner con la cuestión online que ya la había visto como te dije en el 2008-2009 como una posibilidad viendo esta cuestión de la diferencia de cambio también incluso con con el extranjero digamos no renegamos más en pesos y vamos a vender vamos a darle clases a a la otra mitad del hemisferio y va y listo entonces en el 2016 arrancamos con la idea de One to One renegando con con el los sistemas tecnológicos porque el 2016 parece muy muy cercano pero es muy lejano tecnológicamente o sea hoy tenemos videollamada en celulares que se yo pero no se olviden que en el 2012 2013 empezó a salir el iPhone y y en el 2016 estamos recién en el iPhone 5 iPhone o sea entonces lo único que había videollamada Whatsapp no lo tenía lo único que había era algo de Google que era Hangout Skype y algunas cosas así pero no había tanta videollamada entonces nosotros armamos un modelo con Hangout de no fue Hangout sino que fue YouTube y tenía una aplicación con Hangout que te permitía a dar clases online hicimos el lanzamiento de One to One y el 2016 lo volvamos y conseguimos alumnos cuál fue el objetivo cubrirle a los profes horarios que no cubrían con alumnos en nuestra escuela con alumnos de otros lugares del país que no tenían acceso a esas clases de instrumentos o sea vos decís che como que se si pero en Chaco en Charata donde tenemos un alumno que actualmente lo tenemos Miguel Auteri un gran amigo hoy es un doctor que quiere estudiar bajo y en donde él vive no hay profe bajo entonces nosotros le damos desde Córdoba le damos clase de bajo a él y ya desde el 2016 Miguel es 2016 Miguel actualmente un genio Miguel tenemos una relación de Whatsapp constante la cuestión es que cuando llegó esto del coronavirus el COVID que ni lo previó nadie porque mientras que estaba pasando toda la locura en el mundo nosotros estábamos sacando publicidad y calculando todo lo que iba a pasar este año espectacular porque iba a ser un año espectacular con cuatro supursales toda la cuestión hicimos la campaña publicitaria más grande que habíamos hecho nunca o sea sextuples en la calle 50 posiciones redes sociales metió un montón de inversión carteles grandes estábamos pero felices la gente respondió y se inscribió un montón de gente pum 20 ¿cuál fue el viernes antes del fin de semana en ese largo? que fue en marzo el 10 y pico y el 20 de marzo viernes 20 de marzo fue que arrancamos con la bueno esa semana esa semana fue interesantísimo el lunes se abrió la franquicia el lunes se abrió la franquicia el martes ya nos estábamos enterando que se iba a cerrar la ruta y todo porque la gente quería salir el fin de semana largo ¿está? el miércoles los chicos de secretaría de las escuelas ya estaban creando las primeras clases online con los adultos mayores que tenemos en la escuela porque tenemos un profe que es Nacho que es un hombre de 70 años que es un genio pero era un paciente de riesgo o sea era una una persona de riesgo no podía circular una persona de riesgo entonces ya empezamos entonces ya empezamos a anotar los dos alumnos online sin que se dictara la cuarentena los tres coordinadores de la escuela tanto Ema como Dani como Dana ya estaban coordinando clases online sin que se dictara la cuarentena obligatoria o sea dijimos clases online y nosotros ese sistema que no había sido un boom en el momento ya lo teníamos aceitadísimo ya lo tenía y nosotros empezamos a ver las escuelas de música o la otra y dijeron la escuela en sus redes la escuela se era cerrada hasta el primero de abril que se levantara la cuarentena esos eran los avisos promedios ¿no es cierto? nosotros no se o sea cerramos los locales pero agarró cada uno su computadora los coordinadores de su casa y nos fuimos a dar clases a las escuelas incluso hablando con los profes vinieron unas intensivas reuniones con los profes que tengan los dispositivos correctos la conectividad correcta que preparan el lugar para dar las clases porque las clases iban a ser online y ya veníamos escuchando por referencia no porque se publicara que no se iba a acabar el primero de abril o sea esto fue algo que a mí siempre me caracterizó que es si alguien dice que esto va a pasar tal día yo lo cuestiono yo siempre le digo a mi señora cuando alguien me recomienda un lugar para ir a conocer una película para ver yo no le creo mucho a la gente o sea soy medio desconfió entonces yo investigo un poco más allá entonces cuando estaban diciendo que el primero de abril se levantaba la cuarentena y mi vieja que está en el área de salud mi hermano está en el área de salud dice no esto no se va a levantar entonces bueno hay que convencerle a la gente de que esto va a ser online literalmente y gracias a Dios no es el número de alumnos o sea mucha gente que se inscribió nos dijo que no iba a poder tomar las clases online porque o no tenían el dispositivo o porque no tenían el instrumento ¿está bien? o porque también pensaban que iba a ser 15 días y dijeron listo cuando se levante volvemos bárbaro no hay problema exacto cuando pasó ese primero de abril que no se volvió a nadie que fue la primera de la noche el presidente dijo esto sigue hasta no sé cuándo y empezó a moverse el pico a medio de abril a mayo a medio de mayo a junio y a diciembre la gente entró en la fase de confianza con lo online porque también para el primero de abril ¿quién no había hecho ya aunque sea un whatsapp familiar? todo el mundo había hecho aunque sea una videollamada con la familia aunque sean adultos entonces los adultos mismos que eran alumnos nuestros dijeron bueno puedo tomar la clase online de hecho Silvia Contreras la quiero mencionar es una señora alumna nuestra de violín que tiene 70 y no sé no quiero decirle porque capaz que la mato capaz que tiene 60 o 50 pero Silvia tiene más de 60 tiene más de 60 es una persona que no tendría tanto manejo de tecnología y se animó y los hijos le ayudaron y está tomando la clase online ¿entendés? entonces bueno realmente fue una cuestión de acomodarse y predisponerse porque acá o te largabas a llorar o hacías algo ¿entendés? Exacto digamos en este caso era una herramienta que vos ya en el 2016 ya habías tenido como esa visión de desarrollar una herramienta una forma una amiga Karina Jabazo me estaba agarriando porque lo que le dije que mi alumno tenía muchos años no, no una señora mayor Karina no sabemos cuánto me dio una señora mayor una señora mayor tal cual nada más hay una pregunta hay una pregunta y hay un comentario para que vamos a contestar también porque si no esto es un mono sí, dale dale ahí está a ver pregunta bla bla pardos pardos mango por dos mango por dos mango por dos mango que burro soy profe de piano también y consulto sobre la parte técnica cómo hacen para corregir cuestiones técnicas por ejemplo en una clase de piano que al ver la ejecución es más fácil y también cómo cuida bueno yo creo en el año 2016 cuando arrancamos con el one to one vuelvo a mi a lo que me sirvió en la vida la carrera de cine me decía para qué cuando me sirvió para one to one porque nunca me dediqué al cine nunca me dediqué al cine hice un par de cosas pero nunca me dediqué al cine pero yo entendía que los planos que la tecnología que la imagen que la cámara que la encuadre en los primeros años de la carrera de cine trabajaba en los veranos con un el judío más generoso que puede existir en la tierra León Becker un fotógrafo trabajaba haciendo fotografía rollo no digital fotografía de eventos sociales con él León me invitó él era amigo de los dueños de esa institución donde yo estudiaba y ahí iba a la carrera a buscar no existía la carrera de fotografía iba a la carrera de cine y buscaba los que mejor nota tenían en fotografía y los llamaba para trabajar con él en la temporada de verano y yo tenía muy buenas calificaciones en fotografía y León me mandó a llamar digo que era más generoso porque siempre nos pagaba antes de irnos a los eventos a las fiestas a los casamientos y nos daba los rollos de foto yo tenía mi cámara y nos daba los 5 o 6 rollos de foto y nos decía 100 fotos buenas quiero así decía León entonces había que encuadrar y había que sacar bien las fotos porque después se revelaban y él necesitaba 100 fotos buenas porque le había prometido a los novios o al evento 100 fotos buenas tal cual entonces esto vuelvo a lo que te digo de la pregunta del flaco ¿cómo hacemos? y aprendí a ver la forma de que cada instrumento se vea bien en la clase online o sea ¿cómo hacemos para que una bata se vea bien? ¿cómo hacemos para que un piano se vea bien y se pueda dar bien la clase y todo? y eso fue un poco la prueba y en los pianos descubrí porque si no uno no puede comprarse un set de cámaras para que me vean a mí me vean al otro entonces fue esto o sea descubrir que la cámara tenía que estar para el piano que la cámara tenía que estar ahí ¿está bien? y empecé a investigar que el profe les digo siempre que tiene que estar ahí que se te ve un poco tu cara porque el alumno necesita verte a vos y se tienen que ver las teclas del piano no tu voz de frente ¿está bien? entonces lo mismo pasó con la batería no hace falta que se vea toda la batería entonces me dediqué a investigar cuáles eran los planos me vuelvo a quedar quieto cuando hablan de planos cuáles eran los planos de hecho Cari si estás todavía ahí ese cuadro de violín que está de atrás es de Cari una amiga que me está viendo así que si estás por ahí si dijo ahí hice un comentario ah mira ese cuadro es de ella se lo mangué un día y nunca se lo devolví pero es hermoso el cuadro lo amo mi esposo es violínico entonces la cuestión de one to one fue buscar la vuelta para capacitar yo creo que una de las mayores funciones que le toca a alguien que libera algo lo que sea es transmitir la capacitación a los que lo siguen o sea tratar de que los otros entiendan el cómo vos querés que se hagan las cosas porque si yo no le ah me dice se va hermoso gracias Cari y por eso me pongo así de hecho que se tiene que ver el cuadro así la cuestión es que lo principal fue aprender eso cómo transmitirle a las otras personas en mi impaciencia porque yo no tengo paciencia quiero transmitir eso también yo no soy una persona muy paciente entonces por ahí me cuesta que el otro tras explicarlo bien como uno se da cuenta pero algo que sí me enseñó mi papá contador que él decía que no era sus materias le enseñaban cómo transmitirle a la gente lo que tenía que hacer en los procesos no sea productivos ¿no? y una de las cosas decirle yo le explicaba decirle bueno decime qué entendiste entonces cuando le preguntaba al otro y explicaba lo que entendió venía esto de de entender de yo darme cuenta si el otro entendió o no la cuestión porque siempre uno da por sentado de que el otro me entendió y cuando te traen el resultado te cuenta que no te entendió un comino porque también tiene su mambo tiene su historia en el momento que le está tocando vivir y toda la cuestión entonces yo siempre le digo a los profes que tratemos de trabajar juntos en apoyarnos mutuamente o sea si si alguien no entiende cómo hacer algo o si hicimos una reunión y después quedó una duda y no quisiste preguntar ¿por qué? te da vergüenza porque todos lo entendieron y vos no y tengo ¿cómo no voy a entender? tengo 35 años y no me doy cuenta de lo que todos están explicando y entienden bueno no importa me mandó un whatsapp y yo te voy a explicar entonces si no entendiste que alguien encuadra la cámara así o aquello no quedarse con esas dudas y yo desde mi lado no confiar de que el otro entendió todo eso es por ahí toda una cuestión de procesos que nos toca aprender ¿y cuál es el futuro de one to one? contarle a la gente un poco cuáles son los proyectos hacia dónde vas con one to one bueno one to one tuvo reinvenciones durante el 2017 en el 2018 contratamos un estudio de una gente de Venezuela que nos ayudó para poder mejorarla no se pudo terminar por las cuestiones que a ellos les tocaron vivir y en el 2019 dije lo voy a reactivar de vuelta vamos a poner las pilas bla 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 y la cuestión fue que arrancamos a fines de año fuimos al campamento la M hicimos el evento del campamento la M y cuando fuimos al campamento la M uno de los alumnos que fue fue Germán Cuevas un genio tipo muy piol le digo un chico vino solo se animó empezamos a charlar una tarde así de mate ahí en medio de la sierra del campamento y le digo Gera ¿a qué te dedicas? y yo soy project manager y yo no entendí que lo que era eso bueno me contó que él dedicaba justamente a coordinar los proyectos de desarrollo de software y te decía este me lo mandó cuando digo que las cosas tienen que dar se tienen que dar me lo mandó el de arriba y dije yo y ahí va y la cuestión es que hablamos con Germán le conté lo de Wanchu me dice si yo vi algo y desde nos juntamos me acuerdo en enero con él y él con él y Lucas el socio con el que él hacía algunas cositas y nos pusimos a ver la posibilidad de mejorar la plataforma y de enero ahora la relanzaron a pleno la relanzaron a pleno porque yo tenía la idea de que la vayamos a hacer y después sucedió lo otro o sea lo del coronavirus o sea dije este año tengo que meter la ficha a 1 to 1 pero paralelamente sucedió lo del coronavirus entonces como que se confirmó que había que hacer eso ¿está bien? hoy la plataforma está en su versión beta 1.0 que anda muy bien y estamos en el proceso de que se logueen cada vez más profes la hemos abierto de una manera libre a raíz de esta cuestión del coronavirus para que cualquier profe se pueda loguear se pueda registrar como profe para dar sus clases y cualquier alumno puede buscar clases con profesores de todo el mundo y nos está sorprendiendo que esta cuestión ahora que la hemos abierto se está registrando mucha gente de Chile hemos contactado gente de Colombia que está intentando también sumarse y bueno estamos muy contentos porque queremos realmente que la plataforma explote en la cuestión de la educación musical porque en música hay mucho tutorial mucho videito pero el persona a persona es crucial en un instrumento ya esto del video es un limitante porque lo mejor es presencial pero si no puede ser presencial por lo menos que yo te pueda ver y decir mira acércate alejate porque yo en el video creo que lo estoy haciendo bien en un tutorial pero no tengo bien la posición así es entonces estamos trabajando para que Chuban explote un día me lo definiste nos quedan 6 minutos 5 minutos nos quedan pero un día me lo definiste me dijiste vamos a hacer el Airbnb de la música un poco si Dios nos ayuda si Dios te ayuda y todas las cosas se dan porque vos también decís esto de que bueno ahí dices sos como el Airbnb de los profesores de instrumento dice ahí por dos mangos exactamente es eso ahí nomás agarro el concepto pero vos también decís que las cosas cuando se tienen que dar se dan y eso concuerdo con vos coincido pero también uno genera el halo las personas uno genera como el halo para que las cosas también se den o sea uno puede generar también un halo negativo para que las cosas no se den y a veces genera un halo positivo para que las cosas se den y eso un poco es lo que uno ve en vos ahora como para cerrar te voy a dejar en cierre a vos que un poco a partir de toda esta experiencia de estos 20 años que has contado como emprendedor músico empresario que no sé si consejo porque capaz me decís mira Pablo no me gusta el consejo pero que de tu experiencia que le podés transmitir a otros emprendedores que hoy están en el medio del COVID con muchas dudas con qué enseñanza te dejó todos estos 20 años mira me las anoté el otro día porque te las quiero dejar unos 4 tips velozmente primero reconocer qué fortaleces y qué debilidades tengo yo sobre lo que hago si yo no entiendo qué soy bueno y para qué no soy bueno yo no soy buen saxofonista ya lo sé no soy buen profe ya lo sé hay mejores hay muchos mejores hay muchísimos mejores a mí me encanta generar ideas ni siquiera soy bueno coordinando nada yo me gusta generar ideas entonces me tengo que dedicar a eso está bien y otros tienen que cumplir la función de lo que yo no puedo hacer entonces esa es mi fortaleza y mi debería son las otras la otra ser agradecido siempre o sea hoy me está pasando una crisis pero no me puedo quejar en la crisis porque cuando vos te quejas mentalmente y emocionalmente te bajas te desanimas entonces si vos estás contento si estás agradecido si generas como viste vos un buen ambiente a todos los otros bueno los otros se despiertan pero si yo tiro pálida imagínate lo que le queda a los otros ¿cierto? hablando de coordinación de equipo primero disfrutar todo el proceso de lo que me pasó con los que me rodean yo no quiero ser primero no me entiendo todavía no me veo todavía como un gran empresario pero no quiero llegar algún día a algún punto que cumplir mis objetivos o sueños que nunca van a alcabarse porque siempre nos pasa eso pero habiéndome quedado solo para tener familia que los hijos no te quieran que tus empleados te odien eso no me parece que eso no habrá ganado nada porque vos tenés que sos donde estás por un equipo no porque porque sos un amigamente ¿está bien? entonces creo que la clave es reconocer a cada uno de los que tenés al lado siempre aunque te cueste a mí me cuesta porque yo estoy no porque no lo reconozco sino porque siempre sigo mirando, mirando, mirando más allá, más allá y corrigiendo y corrigiendo y me pongo la autocrítica la autocrítica la autocrítica y a veces hay que hacer el ejercicio de agradecer y reconocer y eso creo que es clave y por último siempre ir por la derecha ese es el camino correcto aunque sea más largo es largo excelente 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 creo que muchos y muchas de acá la cantidad de corazones que te han puesto la cantidad de like la cantidad de gente que ha hecho buenos comentarios respecto a William respecto a la E la verdad que súper agradecidos William como siempre digo o sea podríamos quedarnos si Instagram nos permitiría nos quedaremos una hora más charlando ya habrá otra oportunidad para seguir charlando la verdad que esa experiencia vivida tuya y que la puedas haber bajado de estos cuatro conceptos la verdad excelente creo que les sirve de mucho a todos aquellos que hoy están emprendiendo que están con dudas que no saben muy bien bueno creo que eso es es genial lo que lo que has dicho agradezco tu predisposición para nosotros y para mí particularmente sabes que es un placer trabajar con vos la verdad que siento que vamos creciendo que vamos mejorando y bueno todo lo que te podamos acompañar te vamos a seguir acompañando así que muchísimas gracias gracias a todos y a todos los que participaron próximo miércoles volvemos a tener una charla de café o de mate o de té o de agua con los que quieran los que quieran acompañar en esa oportunidad el próximo miércoles va a estar mi socio Sebastián entrevistando a otros empresarios emprendedores y bueno y también los quiero invitar para este viernes por este mismo canal a que sigan una entrevista que voy a estar haciendo con una aliada comercial de 384 en México para un poco hablar sobre el mercado mexicano así que bueno nos quedan ahí 16 segundos muchísimas gracias William gracias a todos